¡Suscríbete! 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 Tengo la edad de la Virgen, cielo lindo de Guadalupe. De domingo a domingo, cielo lindo, te vengo a ver. Cuando sea domingo, cielo lindo, te vengo a ver. Visión, ale, 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 canta y no llore, porque cantando se alegran, el lindo lindo, los corazones. Buenas noches, ya llegamos, aquí estamos, vamos a celebrar hoy en Galante, este maravilloso día de cumpleaños. La señora Virgenía García, un aplauso para ella, bien grande, bien grandote. Bueno, la familia se reunió para este evento tan maravilloso, sus hijos, los nietos y familia. A ver, una bulla con un aplauso para Virgenía, vamos a regar el sonido y nos preparamos con las mejores, las más bonitas canciones. Y dice Nochecita de la Virgenía García Apaga la luz, porque va a ser luz, es nochecita. La oscuridad, 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 la oscuridad. La oscuridad, 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 la oscuridad. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, porque no podría saber que es lo que le van a ayudar. Para ti, cariño. La oscuridad, 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 la oscuridad. Un abrazo, un abrazón, un canto que nos cura, un calvary que nos despega, y a nosotros uno se mirará. Casi nadie quiere ver, casi nadie quiere brindar, la guerra no le desa ver, que es lo que van a imitar. ¡Vamos! Bueno, ya estaba esa bonita canción, ahora sí canciones de madre, bien bonitas, las mejores, las seleccionadas. Hay una canción maravillosa, se llama Canto a la Madre, la grabó Pedrito Fernández. Y suena así, el mariachi real, Azteca. Le canto a la mujer, de pelo blanco, la que me dio sol, sin condición. A mi madre querida, hoy le canto, la canción que he guardado, dentro del corazón. Madrecita querida, es color tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en este rujón de años, las estrellas del cielo brillarán en tono. El pantalón de las aves, y el murmullo del viento, se unirá con mi voz. ¡Ven a decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios! ¡Ven a decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios! ¡Ven a decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios! ¡Ven a decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el 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 amor es tan grande! ¡Ven a decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una canción muy bonita, sino que la grabaron en vallenato, pero la estamos tocando con el mariachi. Eso dice que Dios te bendiga y que contra muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Ay, quiero regalarte de tu cumpleaños mi canción! ¡Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más! Hoy te bendiga y que contra muchos años, porque estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy te bendiga y que contra muchos años, porque estás cumpliendo años, que estás cumpliendo años, que estás cumpliendo años. Hoy te bendiga y que contra muchos años, porque estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¿Está bonita la canción o no diga? ¿Suena? ¿Ahora? ¿Suena sí? ¿Está bonita la canción o no diga? 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 Y la que sabe silbar Es la pelada Virgenina Luego me salen tus hijos y tus nietos Y el mariachi me repiten Ay Virgenina Virgenina, Virgenina, Virgenina Es el hombre que ella lleva En mis días y en mi noche Yo me vuelvo y me despido Y en las noches te contemplo Y te digo Virgenina, vamos a batear Si viera Mesa, mesa, mesa Que más aplauda, demanda, demanda El mariachi Sabor Yo como te recuerdo Y el vino con el dedo Le pido a Dios que lo he vencido Si viera Y uno Y dos Y tres Y esto Yo como te recuerdo Será porque te quiero Y espero que tú Que escuches esta canción Que escuches esta canción Bueno Vamos Hay una canción que llaman Que no sea maldita ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oiga Eso de Caparilla de la Deja Gané el vino con turismo Bueno dice Aunque Aunque no sea maldita Suena así Que no sea maldita ¡Vaya a cantarle a mi madre! ¡Quiero decirle a mi madre! Es mi madre que le traigo serenata, traigo el sentido, la emoción, el corazón Mamita linda, por favor, apoleta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que no cariño me alimenta y me da fe Que su consejo evite sobre esta vida, felicita querida mamá ¡Azúcar! ¡Azúcar! Despiértese, quiero llenarme de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito de llegar el día de mayo, no quiero ni más claras Mi amor, todos los días ¡Abre la historia! Quiero llenarme de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías Lo necesito de llegar el día de mayo, no quiero ni más claras Mi amor, todos los días Bueno y la bulla de historia Se acabó la recocha Venga la señora que está allá, venga que la necesito, venga Venga para acá Aquí acabamos con la serenata Pero ella me dijo, yo no quiero que la acabe ahí, sí no jocín, yo quiero que me cante más canciones Entonces vamos a hacer cuatro ocasiones más ¿Qué Dios pida? Claro Porque me estaban pidiendo mujeres divinas ¿Cuál otra canción tiene? ¿Cuál otra canción tiene? ¿Usted cantó la abuela? 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 volesta, programada ¿Eso za…" ¿& ¿ LIBISTA ALGA Sí ¡JILI Wikipedia Es una canción, la de Yoli Rivera, es mi madre, suena así. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando yo, ella me protege en mi oscuro, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su lumeza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, es mi madre, la cual me inspira.